Muy buenas y bienvenidos a este video en el cual, en esta ocasión, vamos a jugar la misión del Arconte. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué tiene de especial esta misión del Arconte? Pues bien gente, en esta misión que tenemos por acá, ¿cómo superar una tempesta? En esta misión aparece nadie más y nadie menos que Beidou. ¿Acaso lo hacías por Kaidara Kazuha? Pues no gente. Beidou, esa es la razón por la cual he decidido grabar porque había preguntado y me habían dicho, hazlo en stream, hazlo en este tipo de cosas. Pero como hace poquito fue el stream... ¿A que me transporto a este? Como hace poquito hice el directo del parche 4.9 de Honka Impact, entonces decidí simplemente grabarlo para ver un poquito mi reacción cuando aparezca Beidou. Porque gente, lo admito. Y muchos ya lo sabían. Soy Simp de Beidou. Mira nada más, aquí está. ¡Uf, papá! Pero como es misión del Arconte, a mí me gusta mucho jugar con... ¿Cómo decirlo? Como que con el personaje principal para que sea un poquito más auténtico. ¡Ay, está lejos! Pues bien, solamente llego y damos inicio a la misión. Que por cierto, espero... Espero que no... Porque déjenme platicarles. Antes de... Cuando recién entró el parche... Se me hace que el anterior... No recuerdo si fue el anterior o este. Se me hace que fue este. Fue cuando metieron lo de poder poner compañeros en la relaja tetera. Lo primero que yo hice... Fue poner a mis personajes favoritos en la relaja tetera e ir y hablar con ellos. Bien, inicia cinemática. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No me imaginé que tu hermano hubiera salido con el abismo. Bueno, mantén tu espacón. No creí en ambos de ustedes. Y cuando el descanso se va a durar, el descanso se va a durar, ¿verdad? Debe haber más de lo que salta a la vista. Sí, tienes razón. Debe haber algún motivo oculto aquí. Con nosotros al llegar al final del viaje. Creo que él todavía tiene mucho más que nos decir. Y no vamos a encontrar cuál es esta jornada o dónde va a terminar sin seguirnos. Ok, ahora que lo pienso, les acabo de decir que me gusta que sea auténtico. Pero traigo a Lumina. Ya, van a empezar los chistes de que... No, que Lumina, es claro. Bueno, ¿te refieres a esa divinidad que los separó al inicio? Vamos a con la Electro. Aunque si lo piensas, cualquier contestación es... Da lo mismo, da igual. Atsuko, sí, ya me acordé cuál. Viento de otoño y hojas escarlata. ¿Para qué ir caminando si nos podemos transportar? Les platicaba. Les platicaba. Cuando recién entró el parche, pudimos poner a nuestros acompañantes. Yo puse a mis cinco favoritos porque el límite creo que es cinco o seis. No lo recuerdo bien. Y por supuesto, con la primerita que fui a hablar fue con Beido. Y... Joder. Cuando me va hablando que... Me va hablando como si fuera española y yo me quedé... ¿Qué? O sea, ¿por qué me está hablando como si fuera español? O sea, como si estuviese en español España. A ver, Atsuko. A ver, Atsuko. Hola. Oh, uh... Quiero decir, buena fortuna. ¿Cierto? Ah, todavía estoy aprendiendo a hablar como un local. ¿Hay algo que puedo ayudarte con? Quisimos preguntar, ¿cómo se nos va a entrar a Inezuma? Oh. Entonces, por eso estás aquí. Bueno, hay un camino. ¡Gracias! Nosotros hemos llegado a la persona correcta. Pero la probabilidad de suceso es increíblemente pequeña. Ah, increíblemente pequeña. Entonces, ¿cómo se salió de Inezuma en el primer lugar? Es en la de Inezuma que descubrí que lo encontré tan peligroso este método realmente era. Todo lo que tenía que confiar en era una pequeña caja de ropa que me metí conmigo mismo. Hay una tormenta que se rieguen frente a mí, y mis perseguidores estaban cerca de mi lado. Después de que me escapa de suceso, me viajé en el océano por... No sé cuántos días. Mis raciones y almacenamiento de agua fresca se salieron pronto, y me recuerdo llegar hasta el punto, donde estaba seguro de que llegara a la final. Entonces, me desplazé. Pero, a mi sorpresa, mi viaje no terminó ahí. O, para decirlo de otra manera, un nuevo comienzo me encontró. Ah, es cierto. Escapé por la piel de mis ojos. El hecho de que estoy vivo, para contar la historia, debe ser un signo de que... ¡Qué horrible jornada! ¿Y tú te empezaste a saber cuánto peligroso era? ¿Por qué? Pues, ¿por qué Inazuma también es peligroso? Vaya. Porque todo es solo tan restrictivo ahí. La atmósfera es tan estafelada. La Comisión de Conjo subjeta a todos los que se leaving o entrar a la nación a un proceso de aprobación. Y... Me acuerda de que no me perdié ahí. Me acuerda de los... ...videos que veía de Luisito Comunica sobre Venezuela. Por cierto, un saludo para los amigos de Venezuela. Que tengo varios amigos allí, de hecho. Ellos overseen todo en Inazuma. Normalmente, colectivamente, los referimos como la Comisión de Tri-Comisión. Yo supongo que son equivalentes a los ocho trades de la Comisión de Inezuma. ¿Y por qué hablas de Venezuela? ¿Por qué se parece a Inazuma? Una de las obligaciones de la Comisión de Conjo es que... ...no por lo japonés, sino por... ...por lo difícil que debe ser vivir ahí. Bueno. La Comisión de Tenryo es responsable por implementar el decreto de la Comisión de Vision Hunt. Actan como el armado ejecutivo de la regla de Raiden Shogun. Loyal, pero no se siente. No se siente bien hablar mal de mi casa como esto. Pero después de gastar tan largo bajo esa atmósfera opresiva... Lo que quiero decir es... Tengo una razón de peso. Tienes que saber que el mar alrededor de Inazuma... ...está engulfada en una tempestad perpétual de viento y lluvia. Supongo que si hubieras sobre eso... ...pero todavía necesitarías pasar por los guardias de la Comisión de Samurái... ...que enforcean el decreto de Sakoku. Y incluso si hubieras conseguido encontrar un camino... ...pero todavía tendrías que producir la documentación necesaria... ...de el Centro de Rito para procesar a los forasteros. O sea, si no, te saldrías de pronto. Si no, te saldrías de pronto. Se parece que realmente no quieren a nadie... ...segurarse en Inazuma, ¿eh? Esa es la ruta legal para los forasteros. Ok, ya me estoy emocionando. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos allá. Cómo superar una tempestad. Continuó con lo que les iba diciendo. Uff, ya sé dónde está. Hablaba como española y yo me confundí y pensé. Dije, a lo mejor por la actualización se me cambió, no sé, el idioma de los subtítulos. Mierda, no alcancé ninguno. Se me cambió a español a España. Después dije, ¿pero existe español a España? Solamente dice español, no dice ni latino. Así que le pausé, me fui a configuración, fui a ver y no, estaba en español. Entonces dije, mmm... Qué extraño. Entonces de ahí me fui a hablar con Ganyu, que es otra de las que puse a primeras para hablar. Y Ganyu hablaba normal. O bueno, normal. O sea, no hablaba con estos modismos medio extraños. Entonces fue cuando dije, ¿por qué Beido habla como española? No... Necesito nadar normal. No me malentiendan. No es que no me guste el español a España, sino que ella, la traducción, era normal. O sea, ¿a qué viene que de repente esté hablando medio extraño? Y luego pensé, dije, a lo mejor el genio, la persona súper inteligente que se le ocurrió cambiarle un poquito el dialecto a Beido, Dijo, vamos a hacerle a que hable como pirata, porque a fin de cuentas es un pirata, es una pirata. Y ya ven que los piratas tienen una forma de hablar un poquito peculiar. Pues bien, creo que no lo logró. Sinceramente, no creo que lo haya logrado. En lugar de... Por ejemplo, antes decía, buenos días, ¿cómo estás, viajero? De ahí cambió a decir, buenos días, ¿cómo estáis en tu viaje? O sea, en lugar de decir algo como, por ejemplo, ahoy marinero, ahoy grumete, no sé, así habla un pirata, no como le quisieron traducir. ¡Beido! ¡Beido! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Beido! Hmm... ¿Quién tenemos aquí? ¡Puede, sé a ti! ¡Eres ese viajero, ¿verdad? ¡El que peleó contra el Batuu en Osail, ¿verdad? Sinceramente no me ha gustado esta Forma de hablar que le han puesto Y no es tanto que hable ella Porque ella sigue hablando igual que los parches anteriores Igual que siempre Es la puta traducción ¿Cómo sabes mi nombre? Parece que mi reputación me parece... ¿Cómo sabes mi nombre? En lugar de decir Ningguang me habló de ti Ningguang me habló de vos O Ningguang me habló de ustedes No, me habló de vos ¡Chinga! Esto sí que no me ha gustado Yo creo que ese momento ha llegado ¡Hey! El nombre no es una cosa blotada ¡Es Paimon! Paimon? Hmm ¿Qué fascinante persona? ¿Vos dos danos no solo la esencia de la venta y la tierra Pero también de... Sí Las estrellas ¿Eh? La fracidad de lo que ahora? Es el más raro que Paimon ha escuchado No le pagas Solo quiero decir que estoy seguro Que es por suerte No es la oportunidad Que nos debemos encontrar Y eso Dice a nuestro encuentro Un significado Ay, habla medio raro ese güey No me... ¿Es este tipo un bardo por casualidad? ¿Y este debe ser tu bardo de alquiler? Ah, prefiero Otras herramientas de entretenimiento Este joven es Kaidahara Kazuha Ahí sí lo implementó bien Este grumete A las que no os aburriré De vez en cuando Abre la boca y salen flores No, miren Esto sí está bien escrito De vez en cuando Abre la boca y salen flores En lugar de palabras Abre la boca y salen flores Abre la boca y salen flores Especialmente A ver que nuestro gran héroe Aquí Puede estar en atención Espera un minuto ¿Qué es el Clash? También Solo para clarificar ¿Qué es el gran héroe? ¿Me significa? ¿Hm? Pensaba que pudiste estar aquí Para firmar ¿Me dicen que nunca He oído de eso? El Clash de Crux Miren, como les digo Esto sí está bien Bueno Es que más que decirlo bien Sino que No hay necesidad De que hable Medio extraño No hay necesidad Vos no tenéis Nada de que preocuparos Joder No, y perdónenme O sea No tengo nada Con el lenguaje español Sino que No viene a cuento Joder Todo el mundo Habrá de hablar De vuestra proeza Los que tienen una visión No pueden participar Entonces ¿Cómo es que va a participar Kazuha Si él también tiene visión? Pero No nos hemos llegado aquí Para participar en un turno de artes marcial Bueno Antes de desmizar la idea Completamente Estarán interesados De escuchar Que el premio de este momento Es particularmente Siguiente Una visión sin dueño Una visión sin dueño Una visión sin dueño Subtivido por mí Como cierto Si el campeón de turno de artes marcial puede reawakener esa visión Supongo que es la visión de su amigo ¿Es realmente una visión sin dueño? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues no necesito una visión al chile Casi pienso que aquí Kazuhi me va a decir ¿Por qué quieren ir a Inazuma? ¿Están pendejas o qué hijas? ¿Quieres ir a ahí? ¿Por qué no te dijo eso? Inazuma, no se sienta En ese caso, si ganas el torneo, te daré una decisión Más de la visión, o un ticket para Inazuma a la Alcor ¿Tú solo quieres que ella tomara parte en tu torneo? ¿Qué pasa con eso? El más talento que tenemos, el mejor el torneo será No puedo dejar un competidor como tú caer por el net ¿Qué vamos a hacer? Venga, podemos intentarlo Destino Inazuma Pues bien, para mí es un regocijo tener aquí a Beido ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vámonos a Guyun y sign up already! ¡Ya he fijado la arena! ¡No te pierdas! Vale Pues vamos a ello Ok, esto sí se me ha hecho un poco raro Tenía rato quejándome de que Beido habla como española y que la chingada... Y hay momentos en los que sí Y momentos en los que no No alcancé a agarrarlo No sé, pero sinceramente gente Personalmente, miren Y aquí mismo lo... No Acá Aquí mismo lo podemos ver Soy Beido ¿Habéis oído hablar de la flota? Si también os gustan las aventuras, uníos a mí Yo os cubriré ¡Ay! Ahí estaba diferente ¿Qué pasó, Beido? ¿Qué te hicieron? Esto como simple de Beido, la verdad es que no me ha gustado mucho Necesito carne Estos ya se fueron Vale La verdad es que no me alcanza todavía de agradar la idea Si se lo hubiesen cambiado a una jerga, un dialecto Más de pirata Pues sí, tiene sentido Pero, ¿por qué como española? Ay, mierda Bueno, sería la mamada que luego pongan a un personaje hablando bien mexicanote ¿Se imaginan? Beido dijo que tenían que ser enemigos Que diga cosas como ¡No mames, güey! Averigua qué tan fuertes son los competidores Vamos a empezar con este Jingle ¡Hey, joven! ¿Estás aquí para la cruz de la cruz también? Si así, parece que encontré un nuevo adversario ¿Entonces también estás aquí para el torneo? Debería creerlo No, no, no 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 Uy, 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 uy Ay, ay, perdón Perdóneme Tienes experiencia en torneos ¿Eres un luchador de renombre? Ah, entonces él no va a participar Va a enviar a alguien Que sí es fuerte Este men me está empezando a caer mal Joder, cómo me cae gorda la gente presumida La gente fresa La gente que no tiene nada de humildad Me caen mal Y este güey Si me enfrento contra él le voy a partir su madre Que si lo piensan Es una lucha entre Personas sin visión El tío Jun Entonces, como les decía Si son todos Que nadie tiene visión Entonces nadie puede usar estas habilidades Por decirlo así Estos poderes Pero Lumin sí puede No tiene una visión Ojo, cumple con eso Pero sí puede usar estas habilidades Así que Yo creo que el ganador Va a ser más que obvio ¿Estás aquí para competir en el torneo? Sí, seguro que estoy ¿Has puesto tus nombres todavía? Bueno, yo tendría que mirar Los criterios de entrada Si yo fuera tú Entonces no permitiría a alguien Que parte El Clash Es un test de habilidad comprensiva De la habilidad de lucha Alguien que se pone Para un show De su habilidad Va a dar su boca A ellos No nadie quiere ver eso ¿Verdad? Sí Hemos escuchado una regla De eso Entonces Que por si se preguntan ¿Por qué tengo las voces en inglés? Porque la voz de Paymon Me gusta en inglés Lucha libre del peñasco Shihu Pues sí tiene pinta Del peñasco Shihu Uh-huh ¿Also? Me he quedado en un cero. Yo he quedado en mi tierra, por supuesto. Un golpe de rojo enviado la bleda a la caja en un cero de arriba. ¡Qué malote! Un armado, salgo número 2-1, pero todavía tengo la mano. No estoy diciendo que salgo completamente inesperado, por supuesto. Pero el hecho de que me ha conseguido despegar a ambos. Sí, pero para nosotros, incluso para nuestros 5 cerdos de presión a la vez, es todo en una vez. Nos hemos enfrentado a hordas de Fatuis. Este mes nos la va a venir Perhuanga. Bien, sigamos buscando por aquí. Me da risa como inicia Paymon la conversación. ¡Hola! ¿Estás aquí para la cruxclash 2? Eso es correcto. No hay nada que rompe el combate real en la vida, por acceder tus habilidades. Pero este torneo es más que solo una oportunidad de poner el entrenamiento en práctica. Exactamente. Con una visión, seríamos rápidamente los primeros estudiantes de nuestro maestro. Este maestro de vosotros debe ser muy increíble, ¿no? ¿Es alguien famoso? ¿Famoso? Es el fundador del clan Ling Shan. Y sus habilidades son imparalentes. El joven y yo han agotado en un rato, es como esto. Probablemente no habrías escuchado de él. Fue fundado bastante recientemente. El clan no es tan famoso como el maestro. ¿Y quién es el maestro? ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el maestro? Es un tipo de ejercicio respiratorio donde puedes entrenarte a ti para armar la energía alrededor de ti y neutralizar los ataques sin... Por ejemplo, nuestro maestro puede usarlo para alterar el camino de una pinta atacante, o cambiar la dirección de una estona. Una vez, envió a un Challenger volviendo al aire sin levantar un dedo. ¡Claro es! Pero es extremadamente difícil cultivar esta habilidad. Hemos estado entrenando durante años y aún estamos llegando con las básicas. ¡Ah! ¡Claro que no estamos tan naturalmente hermosos! O al menos hubiéramos tenido el gistro hasta ahora. Si no empezamos a hacer progresos pronto, probablemente saldrán de dinero para pagar las tasas de tuición. Y aún no tenemos nada que mostrar para todo nuestro entrenamiento. Aquí es cuando yo me pregunto, si este maestro de ellos es tan genial, ¿por qué una gata bartender de Monstan tiene visión y ese men no? ¿O quién sabe? A lo mejor tiene visión a Nemo. ¡Oh! Este es un gran maestro que estamos hablando de aquí. No tiene tiempo para gastar. Si quieres entrenamiento frente a frente, tienes que demostrar que eres sincero. ¡Ah! Pero aquí estamos, habiendo entrenado con él directamente toda esta vez sin un hinto de mejoramiento. El maestro está aumentando mayormente... Recuerda, pero, escuchamos que un visión que se juntó al Guhua Clan y ha hecho un progreso instantáneo en su entrenamiento. Si... Bueno, al menos estos no están alardeando como los otros. Bueno, al menos estos me cayeron bien, a diferencia del primero. Bueno, al menos estos me cayeron bien, a diferencia del primero. Nos vamos a enfrentar a un ególatra, a dos que los están extorsionando, y a un normie. Pues vale. Chinx, un campeón de armes de brazo de brazo, ¿eh? Bien, te acertaste. Por favor, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Espera, ¿no eres...? ¿Has escuchado bien? ¿Es realmente ellos? Le he puesto otro nombre más chistoso, como por ejemplo, no sé... ¿Qué nombre se les ocurre? Erika Galindo. Erika Galindo. ¿De verdad es ella? Para que digan, oh, ¿en verdad ella es Erika Galindo? Eh, pero no tiene una visión. ¿Por qué quiere inscribirse en el torneo? Ah, no, pero no tiene una visión. Tengo que preguntar. ¿No eres el viajero que ayudó a Leole a luchar contra ese dios antiguo? ¡Es realmente ella! El que habló con Lady Kuching en el rato de partida. Oh, 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 me wonder si puedo obtener su autógrafo más tarde. Paimon está... Como que sí, a huevo. ¿Yo no tengo una visión? ¿En serio? Pero, de lo que he escuchado, las cosas que eres capaz de en combate son nada menos extraordinario. Tú vas a entrar en las situaciones más peligrosas que imaginable debido a... Sí, pero ella aún no tiene una visión. Vele por ti mismo. Mis disculpas. No quiero decir que sea rosa. Estoy seguro que un gran héroe como tú no habría razón para mentir. Ahora... ¿Puedo preguntarte que te ofrecer algunas acciones a la fama? Es solo una formalidad para ti, por supuesto. Pero tengo que hacer un registro de los logros de los competidores como parte del proceso de registro. Joder, su pinche madre. A ver, derrotar a Duvalin. Salvar a Monstan. Salvar a Liyue. Luchando contra Osyl. ¿Osyl? He derrotado al dios antiguo Osyl. Así que eso es uno. ¿Tienes otros? ¿Tienes otros? Sí. Y también un gran héroe. ¡Baddle con el terror de la estrés! ¡Wow! Podría haber reconocido que ella como campeón. Me sorprende si es demasiado tarde para retirar. Ok, eso es bastante. En realidad, esta es la más rosa de la carretera que he visto. ¡Bien! Tu registro está completa. Un gran héroe como tú, probablemente, como tú, puede ser un gran héroe como tú. Solo estaré aquí por una cosa. Para ganar el torneo y aclarar el gran héroe. Es decir, una visión. Oh, no estamos aquí por eso. Estamos aquí porque Capitán Beto prometió que nos llevara a Inazuma si ganamos el torneo. ¿Hay otra héroe también? Oh, primero que he oído. Beto debería haber aumentado las puertas esta vez para atraer los talentos. Pero por qué nadie quiere ir a un lugar tan peligroso como Inazuma? Ah, entiendo. Así que... Entiendo que has discutido tus términos con Beto en advance, entonces. Bueno, estoy seguro que un gran héroe tiene un gran motivo importante para estar aquí. De todos modos, las reuniones principales están empezando. Te dejaré a tu preparación. Hey, así que... Paimon está pensando sobre ese tipo No Vision Bearers rule en este torneo. Incluso que no tienes una visión, la mayoría de las personas en Divad piensan que no puedes manipular los elementos sin uno. Así que Paimon cree que probablemente no deberías usar tus habilidades elementales durante el torneo. ¿Sabes? Justo para evitar ninguna disminución. Sí, tiene sentido, era como les decía. O sea, no mames esto. Entonces estaría rotísima. Debería ser muy fácil para ganar, incluso sin usar ningún elemento, ¿verdad? ¡Todo bien! ¡Es hora de la presentación! ¡Tienes esto! ¿Ves? 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 ¿Vos? ¡Er, venga! ¡Ay, venga! ¡Y por favor, fíjame en la arena! ¡Nos siguiente competidores! ¡Nos seguidores han visto a varios como el favorito de ganar este torneo! Su primer batalla empieza ahora. Qué hombre extraño. ¿Por qué era tan confiante para empezar? Bueno, ahora que ganamos, vamos a ver a Beto. Probablemente tendrá algo que decirle a nosotros. A ver, Preciosura, ¿qué tienes que decirme? Parece que no le pueden poner solo Kazuha. Sabía que no me regretaría introducirte a ti como la favorita. Entonces, ¿qué piensas, Kazuha? Ella totalmente dominó a ese gai y lo hizo con estilo, también. Impresivo. Pero también observé nuestro favorito ejercicio de algún extraño, como si para proteger el enemigo de un malo serio. Bueno, yo peleé mi gran cantidad de batallas, tanto grande y pequeño. Y yo digo, después de los shows que ella presentó justo ahora, ella... Oh, vamos. Todos sabemos que tienes un vocabulario amplio ahí. ¿No puedes dejar una palabra o dos para congratularme a nuestro campeón llegado? Bien. Déjame pensar en cómo expresar estos... ... ... ... Gracias. Ah, bien, entonces. Pensaba que tu interpobieta interpobre pueda querer unirse en el divertido, pero... ...pues no debería ponerte en el lugar así. ¿Se imaginan que el último pelea contra ese güey? Sí, muchos competidores vinieron a mí diciendo que tan sorprendentes eran que el herido de Liu a entró en el torneo, y desde que te acercaste, hemos tenido muchos otros que hacer lo mismo, con más de unos luchadores de top tier. ¿Por qué no deberían estar aquí? ¿Por qué no deberían estar aquí? ¿Por qué no deberían estar aquí? Tras mucho esperar Por fin se sabe quién será tu rival Qué buen ángulo de cámara me pusieron Ya estamos aquí El auténtico espectáculo comienza ahora Bueno, supongo que este sí me va a durar más O me va a hacer sudar Pero esto no debería darte causa Para bajar tu guardia Muy bien Veanme que estás listo Para apuntar a la estómura que está atrás Ok, eso es suficiente Chit chat por ahora La audiencia está esperando Venga a encontrar al miembro que te ha firmado Ella va a tomar Ok Qué buenos ángulos de cámara Me ha estado dando esta misión La audiencia está en la escena del torneo No me preocupo de tus habilidades Pero me recomiendo que te asegúrate Que estés perfectamente preparado Antes de comenzar Relax Mi chica está en la cima de su juego Ella no va a perder Venga Ok, seguíme Al final El momento en que todos hemos estado esperando Las semifinales han comenzado ¿Quién va a ser esta vez? ¿El héroe o el héroe oscuro? Ahí siempre son dos golpes No me preocupo de los héroes Estás un enemigo fuerte Eso es lo que estoy aquí Deberían de Deberían de En estos eventos Hacerle como por ejemplo Le han hecho en Honkai A veces que salen eventos en los que No sé si ustedes lo recuerdan Y son de Honkai Que Solamente dos veces Nos los han puesto uno Donde jugábamos Con fuja Night Squire Contra Parvati Pero no era la fuja Que tú tenías Aunque Aunque la tuvieses Súper bien armada Era la que te daban A huevo Y También la otra vez Era con Yaes Sakura Con Flames Akitama Contra Wendy Y que creo que De un golpe te guanchoteaba O sea Deberían de hacerlo Como un poquito reto No sé No sentí ningún Reto esta vez Tú también luchaste muy bien Tienes potencial Para ser el campeón Ese no es El herrero Se parece mucho Al herrero De Liyue Ok Bueno Este men Si me cayó Mejor Que el resto No te confíes ¿Será Kazuha? Tal vez Deberíamos preguntar Un round Ver si podemos Saber sobre Su enemigo En el final round Taiman Creo que Deberíamos El upper game Un poco WTF ¿Por qué tengo esto? Si yo te Yo la tengo Con Geo Veloz y ágil Bien Vale Supongo que este También ya lo eliminaron No te confíes No te confíes Tienes toda mi energía En ayudándolo De llegar de aquí En el barco Para llevarlo A la harbour Pero A la vez Que me vuelve Mi tiempo de match Ya había pasado Y tuve que Tienes que Tienes que No me dare Dile a mi maestro De esto Sin embargo Nunca escucharía El final Sin embargo Desculpe No debería No debería Complacar En frente De ti Como esto Me preocupo Que todavía Estoy un poco De las sortes En el momento Oh Bien Entonces Espero que Tu amigo Hace una recuperación Gracias Hacer mi mejor No vamos O sea Me lo platico Y me lo imaginé Así con el golpe El vato Firme firme Y tomala A ver Mam 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 ...purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, she... I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Uh, yeah, we could tell that from your ghetto. But at the same time, when you talk... Well, no lo puedo ver, pero muchas gracias... ...por la suscripción. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the struggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a... I do not mean to flaunt my martial prowess. But I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the land. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Ah, entonces no es él. ¿O sí es él? Hold on. ¿No piensas que estás bajando las reglas un poco ahí? Gathering inteligencia es una parte central de cualquier duelo. Tienes que saber a tu enemigo. Además, nuestro favorito aquí ha fought muchas batallas en su viaje de Mondstadt. ¿Por qué siempre Kazuha tiene cara como de que si estuviese melancólico? Y de hecho también habla así como muy bajo. Espera un segundo. No nos dijimos que hemos sido de Mondstadt. ¿Una no leave a trail cuando traveling through the wild? No sé por qué sigo pensando que él es el último contrincante, ¿no, hombre? Me habló muy lejos. Venga, vamos a darle a viajar. El Kazuha. ¿A ustedes les gustó Kazuha? A mí la verdad es que ya ven que lo podemos probar. Se me hizo chido, pero... Mejor me guardo las protogemas. Estás habilita en manipular los elementos. Y no solo un elemento único, sino un único. ¿Es correcto? Jaime, sabía que estabas comentando algo desde el momento en que nos encontramos. Eso es correcto. Si los otros contendentes fueran a caer el viento de tus habilidades elementales, Si no me equivoco, Tú compartes estas consideraciones, Dividiendo tu reluctancia de usar habilidades elementales, Incluso en el calor de un partido. Cuando hablo de lo que veo o escucho en ti, Esto no es un simbolismo poético en juego. Desde una edad joven, He estado atuned a las cintas de la naturaleza. Me dio sueño. Me está dando sueño este güey. Y los huispos de las árboles. Es cosas de esta naturaleza que yo también... Si, si, yo quiero ver a Beidou. De alguna manera, Paimon todavía crea en ti. Mis habilidades humbles son negligenciables comparadas a ti. Pensar que un humano podría agarrar los elementos sin... Y no mencionar tu sentimiento increíblemente complejo. Como esa de algún misterioso ser. Hey, eso está evaluando a nosotros basado en nuestro rostro. ¡Es un rostro! La verdad es que no lo sé. ¿Un largo viaje si lo piensan? ¿Cuándo empezó el juego? ¿Cuándo salió...? No recuerdo si fue en septiembre o en noviembre. Creo que fue en septiembre. ¿Un año ya? ¿El juego? Lo malo es que me dejaron eso. Ahora que lo pienso, puedo usar a estas, ¿no? No es malo. ¿Vale? Bueno, a este no le voy a hacer nada, ¿o sí? Habla con Kazuha. Bueno, al menos no dice... Habla con Kaedara Kazuha. ¿Por qué le pondrán todo el nombre, Zote? ¿Vale? 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 Lo que se me viene a la cabeza es que porque quiere a lo mejor investigar el motivo del porqué la Arconte Electro está en busca de las visiones. Eso es lo que se me ocurre, así, a priori. ¿Eh? ¿Parecido? Bueno, ahí sí ya no le atinamos. Mis apologies. Tienes que estar entiendo completamente en la luz de la cabeza. Tienes que me permiten el honor de escuchar tus pasos místicos. Un rato para responder algunos preguntas que te pueden tener sobre Inazuma. ¿Y eso es lo que estás curioso? Como du mal sabie, un decreto de laiveta de la visión es en el centro de Inazuma. Visiones son un hermoso con el Deptivo. Las personas que aceptaron este regalo ahora tienen sus visiones confiscadas inexplicablemente, a veces en circunstancias que dejaron sus recibientes originales. Supongo que cada uno de los siete archones tenía sus criterios para garantizar visiones a los seres vivos, entonces el actual Electroarchon ahora confunde estos criterios, o incluso el acto en y de sí mismo? No quiero mencionar, con ninguna nueva visión electrónica que han sido garantizadas por tanto tiempo, pareciera que pudiéramos inferir algo de los sentimientos de Raiden Shogun sobre el tema. Ella suena menos como un archón y más como un tirante. En cuanto a lo que sé, ella es un archón que busca la eternidad. Ella suena lentamente llevará su voluntad con ningún respeto a lo que otros pueden pensar o sentir. El contrato de Liyue tiene que beneficiar a todo lo que decide dentro de Liyue. Pero, ¿qué trae a Inazuma la eternidad a su pueblo? No pasa sin decir que las personas cerradas dentro de Inazuma no salen bien estos días. Suena mucho como algo que el Dios encontró en el principio haría. ¿Oh? ¿Has encontrado el Electroarchon antes? Lo que se me viene a la mente por lo que dice Kazuha. Sí que se me viene algo, pero... Es demasiado descabellado, así que... Hace mucho tiempo. Con el tiempo, nos cambiaremos. Si deseas encontrarla, ella siempre estará allí. Hay un día cuando yo también deseo entender las respuestas a la eternidad de ella. Ah, el tiempo para tu matcha está llegando. ¡Oh, sí! Nos hemos estado tan distraído hablando de Inazuma que Paimon olvidó todo el torneo. Si no hay otras cosas que necesitan, podemos regresar juntos. Muy bien, vamos. ¿Por qué no está aquí todavía? No importa. Podemos empezar por hacer tu entrada primero. Todos, escucha. Nos hemos llegado al clímax de la cruz de la cruz. Este es el final partido. Nosotros hemos visto muchas batallas excepcionales hoy. Y ahora, al final, los dos finalistas surgieron. Ahora, me gustaría presentar a nuestro primer combate. Aunque pocos han visto, su reputación no tiene las frutas. La cara de Lumine. Me gusta. ¡Guau! He estado esperando por este momento. Estoy segura que todo el mundo ha visto su rechazo en las semifinales. Pero el final de hoy, seguro que llevará las cosas un poco. Como para nuestro otro combate... Uh, aún no ha llegado. Oh, vamos. ¿Qué podría llevarlo tan largo? No puedes solo despegar por no aparecer como en las primeras rondas. ¡Apricidades! Todo el mundo, solo sienta. Lo mejor se ha equivocado de ahora. Quizás no se atreve a pelear en la final. No tenemos otra opción. Si no aparece, solo tenemos que posponer el partido. Espera un momento. Algo no parece correcto sobre esto. Capitán Beto. Quizás deberíamos ver el premio. Uh. Traveler, ven con nosotros. Se la robó y se la llevó. Se ha ido bien. La visión está desapareciendo. ¿Eh? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo haría hacer así? No sabemos exactamente cuándo fue tomado. Ah, caray. Desapareció Paimon. Nunca pensé que alguien aquí tendría la esperanza para cruzar a Capitán Beto. Uh, así se habla. Pues sí. Ven conmigo. Se me hace que vamos a poder usar a Kazuha. ¿Ya ven que en estas misiones? Uh, ajá. ¿Hacia dónde? Como que nos permiten usarlos un ratito a los personajes. ¿Ah? ¿Un viento? Los vientos han venido en un momento oportuno. ¡Vamos a tomar esta oportunidad! Fue demasiado. De ahí podemos continuar nuestra search por las claves. Fue una vez. Por supuesto, ¿qué harás de repente pensar en asistir el precio en primer lugar? Lo he escuchado. Laury de la GBA. ¿Pero por qué le pusiste? Lo verás pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes correr de la muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No era ese güey! ¡Ahí sé! Los flores están guiando a nosotros adelante. ¡Ah! ¡No era ese güey! ¡No! ¿Tienes escucharlo también? ¿Qué suena? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hubris! De esta manera, seguidme. Puede haber un ambush esperando por nosotros adelante. Pero confío que estés bien preparado para este escenario. Sí, o sea, están así y lo... Bueno, al menos no nos regresaron todo. ¿Tienes escucharlo también? ¿Qué suena? Ah, es que tengo que agarrarla por abajo. Miren, estas ya no las agarro. Hubris. Arrogancia. Bueno, seguidme. Puede haber un ambush esperando por nosotros adelante. Pero confío que estés bien preparado para este escenario. ¡Portadores! Es que estoy acostumbrado a usarlo. ¡Tengan los! ¡Portadores! Pensando que tengo el... Pensando que tengo el... Es que estoy acostumbrado a usarlo. Atácame Atácame Ah, no me atacó Toma Ah, a veces me cae gordo también Cuando juego con Beido Que estoy ahí parado esperando Atáquenme Y los enemigos están Voltean para un lado Se hacen para otro Fe, el surcasielos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay wey ¿Han? No eres serio, ¿estás? No quiero mencionar que el item que te gastaste era un premio. No apareció para el final de la matcha, y damageó la reputación del capitán de la flota Crux. Parece que sería sólo fair ponerle la palabra thief en tu cabeza con el arroz caliente. ¡Oh! ¡Oh! ¡No tenemos que ir tan lejos, ¿no? Nunca hubiera pensado que podrías ser tan cruel. Si esto es donde hablar me llega, entonces olvídalo. No, no, haz lo que quieres, pero por favor... ¡No! Él ha perseguido hasta el final de la tristeza, y ahora la muerte se cerca. Ponle la visión y leave. He cambiado mi mente. No hay que reaccionar por él. ¿Qué está mal? ¿Estás pidiendo más de la punición? Es por ti. Es por ti. Es por ti. Es por ti. No, no. No necesito. Jaime no entiende. Espera... No, no. No, no. No, no. 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 Empieza aquí lo que salió en el video. Sí. Sí. Un día me preguntó a una arte de la Muzonohitotachi. Le dije que solo puede ser derrotado cuando la punición divina sea administrada. Es el pinnacle de la habilidad de Shogun. Un símbolo de poder de la ultima. Pero él respondió, y escuchó que mi amigo había desafiado a la victoria de los visiones a una duelos antes del trono. Un desafío, pero brutal desafío. El desistido face divine punishment, mientras los victorios gainen una segunda oportunidad. Quizás él pensó que de todos los que debería hacer un stand. Comenzar frente a la musono hitotachi fue todo lo que realmente quería, después de todo. Cuando llegué a Tenshukaku, el duelo fue terminado. He escuchado su sentencia de maldición, su severed blade en el suelo. Quizás esa fue la gloria que había yearnado a ver. En sus últimos momentos, ¿qué expresión estaba en su cara? Antes de lo sabía, me había levantado y sacado la visión murida y estaba corriendo del mar. Lo que sabía fue que no debería dejar su esperanza, que se quemó tan brillante, se quedó en la estatua de un diablo. Está chingona la historia. Todo lo que he hecho es no significativo. Pero como un samurái, encuentro significado en el viajar y la hermosa belleza de Nathalie. ¡Kazuha! Es solo una manera de decir que lo hago. Bien, entonces. Es el momento de que nos regresamos. No dejes que mis sentimientos te preocupen, pero gracias. Vaya. ¿Dónde? Ay, mierda. Por un momento creí que sí que íbamos a tener el torneo bien, la pelea al final y todo eso, pero se estropeó. Corre, vuela y esquiva. Bien. Bien. ¿A ustedes qué les parece, Kazuha? A mí... Se me hace chidillo. Sí está bien el... El men. Pero... Yo para conseguir un personaje me baso en un criterio muy fácil. Y es que me pregunto... ¿Eres una chica linda? ¿Sí? Venga con papá. ¿No? Adiós. Excepto chongli. Ese güey también se me hace chingón. Susujan. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la captaña? Ella fue asombrada por la Lady Ningguang. Parece que la crux clasho se fue de la mano esta vez y ha atraído su atención. Captaña Baita estaba mutando algo sobre Ningguang siendo un hilo en la lluvia mientras se dirigía a Lyuei Harbour. Es no es normal para que los dos estén atos con los demás. Pero aún así... Captaña Baita estaba desgraciada. Ella no se puede ver el crowning del nuevo campeón. El que robó la visión era originalmente ser el enemigo de este hilo en la final ronda. Él sabía que no tenía la oportunidad de ganar el partido. Así que la idea de ganar el premio en su mente. En lo que pasa, la crux clasho se llega a una conclusión clara. ¿Huh? ¿Y eso es lo que sucedió? Si eso es lo que pasa, entonces las reglas stipulan que él es desqualificado. Simon pensaba que podíamos ganar y todo, pero no como esto. Sí, concuerdo con Simon. No importa. Como dice el que dice, honor dado es honor merecido. Ahora, déjame preparar la medal de campeón para te apreciar. Sí, creo que así. Aunque Captaña Baita no esté presente aquí, estaré seguro de que ella recibe la palabra. Pero el viaje a Inazuma es un truco. No es un truco. No es un truco. Si, Mambuleus, te encontrarás seguro. Muchas gracias. Puedo que todas nuestras jornadas se proveen significativas. Una última palabra de alerta. La parte de tu viaje que está después de la estima... ...puede bien proveer que sea la más ardua. Entonces es otra misión. Pensé que era esta misión. Sobre Kaidara Kazuha. Desbloquea... Nivel 4, ya lo tengo. Completa. No sabemos aún. Pues nada, gente. Hasta aquí este video. ¿Qué tal les ha parecido? Estuvo... Estuvo más o menos la misión. Al menos en cuanto a... O sea, si quitamos a Beido de la misión... ...entonces sí estaría muy... Pasable. Pero como estaba ella... Entonces... Vamos a ponernos el G otra vez. Entonces... Para mí era un agasajo verla allí... ...y escuchar a... Alegra Clark. ¿Se llama Alegra? Alegra. Alegra Clark. Sí, Alegra Clark. Que por cierto, la voz de Beido me gusta tanto en japonés como en inglés. Pero la de Paymon me gusta más en inglés. Por eso estaba en este idioma. Y bueno, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Y... Nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.